Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Bueno Sofi, ¿preparada para el cantando? Preparándonos para el cantando, sí, con mucha ansiedad, muchos nervios pero la verdad que emocionada, creo que va a estar bueno este año Más ansiedad y más nervios, ¿no? que en la previa del bailando No, 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 es lo mismo, es lo mismo, los nervios siempre que uno se tiene que presentar ya sea con baile o con canto, creo que los nervios son iguales y va a ser lo mismo, tanto el cantando como lo sentí en su momento el bailando creo que va a ser igual de ese momento que decís, ¿qué hago acá? ¿Quién me trajo acá? ¿Te imaginabas hace un par de años en el cantando? No, ni loca, ni loca, es más, mirá, decía, qué ganas de cantar o sea, pero bueno, nada, tengo fe, creo que voy a aprender, algo voy a aprender a cantar A las dos y a las tres ¿Habrá bebida o no habrá vida? No habrá vida No entendí no bebida, ¿no? Recién estamos aprendiendo a cantar, o sea, en realidad aprendiendo a respirar para cantar si bien a mí siempre me gustó cantar, nunca hice clases de canto es la primera vez que hago una clase de canto entonces recién ahora estoy aprendiendo a usar el diafragma a modular, o sea, a modular para cantar porque no es... se modula distinto y se va como colocando la voz en distintos lados pero bueno, todo un aprendizaje, una escuela de canto Lo que nos decían todos los participantes es que como que le da un poco más de cosa que ahí la pifiás y la pifiaste toda la canción La pifiás y la pifiaste, claro, y ahí ya, si hay una nota que se entonás directamente, ah, me se entonaste, no estuvo perfecta, viste Ahí estoy aprendiendo a cantar Pero en mi vida, yo te lo ruego ¿Qué apoyo vas a tener desde la cocina por lo menos? Te van a apoyar, Mariano Voy a tener a Mariano, a Peter, a Albalita, a Celeste Rosa a todos los chicos que están ahí trabajando con nosotros pero bueno, lo importante aparte de ese apoyo también es que después nos apoye la gente también con el sueño y todo pero igual los nervios están a flor de piel Soy la hembra sanguera, caliente como un focón Dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón